En la tarde de hoy nos encontramos junto con Juan Carlos Bermúdez. Bueno, Juanqui Bermúdez es de la ciudad de La Falda, o este núcleo acá del Valle de Punilla. Él es presidente del PRO a nivel departamental de este núcleo de Punilla, como les digo. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros estudios. Juanqui, ¿cómo te va? Todo bien, Sergio. Muchas gracias. Contento por el triunfo del fin de semana, contundente, de Cambiemos en estas legislativas. Y bueno, ¿se amplió la diferencia también acá en el Valle de Punilla, Juanqui? Sí, la verdad que sí que estamos muy contentos de lo que fue el triunfo de Cambiemos. Ya viendo el resultado del espacio, esperábamos un resultado similar. La verdad que en lo que fue el Valle de Punilla fue donde se dio una de las mayores diferencias con respecto a Unión por Córdoba. Así que bueno, como te digo, la verdad que muy contentos porque la gente realmente en esta elección, que tanto se habla de que se nacionalizó, realmente es cierto. La gente le dio el respaldo a Mauricio Macri para que siga haciendo lo que hay que hacer. Y puntualmente en Punilla es uno de los lugares donde hemos visto obras concretas con respecto a los compromisos asumidos por el gobierno en lo que es este valle, lo que ha sido el saneamiento de la cuenca del río grande de Punilla. Es una obra que se debe hace muchísimo tiempo. Estamos viendo ahora cómo se está renovando toda la Ruta 38. Y bueno, la verdad que una de las deudas que tienen muchos de los intendentes es presentar más proyectos porque la verdad que el gobierno este está apostando a las obras. Uno de los compromisos que sube Mauricio fue en esta famosa previsibilidad que se le adjudica a Mauricio. Digamos que lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Él tiene el compromiso de que realmente lo que para él transforma la vida de las personas son las obras. Entonces, en base a proyectos y a obras, es lo que él se está haciendo fuerte. Así que mientras en Punilla haya proyectos, va a haber obras. Sí, de igual manera, por otra parte, Juanqui, vemos que también el gobierno de Córdoba ha emprendido muchas obras importantes. Intendentes de Unión por Córdoba que no hacen las cosas tan mal. De igual manera, prevaleció, me parece, que el gobierno a nivel nacional, ¿no? El apoyo de Macri porque la diferencia, como decía yo a un principio, se notó aún más que las pasas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que fue eso? Bueno, porque la gente, digamos, a nivel provincial, como vos decís, es un gobierno también que hace mucha obra. Pero en esta campaña, como te dije, digamos, se nacionalizó en el aspecto de que no querer volver al pasado. Que quede la población, digamos, realmente querer dejar en claro que respaldaba al presidente y que quería que el presidente continúe en este camino. Y por ahí se polarizó la estrategia al presentarse Cristina Kirchner como una de las principales adversarias. Entonces, por ahí deslució un poco lo que fue la cuestión de Unión por Córdoba o del masismo. Y se terminó polarizando la elección entre lo que es Cristina y Mauricio. Y aparte la gente también quiere que los que tienen que ir preso vayan presos y quiere que realmente se tomen algunas medidas de fondo, como la reforma tributaria. Así que todas esas cuestiones son las que la gente acompañó con el voto de Mauricio. También tenemos en claro que estos guarismos son puntualmente de esta elección. Yo por ahí escucho algunas declaraciones demasiado positivas con respecto al futuro. O sea, cada elección tiene un condimento... ¿Positiva para el grupo cambien? Cambiemos, digamos. Cada elección tiene un condimento distinto y que se haya ganado contundentemente esta elección legislativa no quiere decir nada en lo que son las futuras elecciones del 2019. Cambiemos, sabemos que quiere gobernar la provincia y realmente después de 20 años de un mismo gobierno creo que se va a dar ese fenómeno, pero depende mucho de lo que son los que cambiemos. Juanji, te escuché atentamente hablar sobre el apoyo o que esto se nacionalizó hacia el grupo nacional, hacia el presidente directamente. Sí, sí. Pero no hablaste a nivel provincial del apoyo a Valdasi, por ejemplo. Sí, Valdasi, digamos, fue la cabeza de lista y realmente... Pero creemos que, como te digo, que más allá de... Porque en la lista no solamente estaba Valdasi, estaba también gente del UCR, referente al Frente Cívico, pero como te digo, nosotros creemos que el acompañamiento fue de Mauricio Macri. También, como te digo, Valdasi tiene sus votos, la gente lo sigue, pero en esta elección puntualmente creo que el fenómeno fue ese, porque no solamente se dio en Córdoba, vos fijate que en Buenos Aires Esteban Bullrich, que es un candidato que, como decían, prácticamente va a ganar sin hablar, y le ganó a la expresidenta. O sea que eso quiere decir que es muy fuerte la presencia de Mauricio. Sí, sí. Aparte como un voto castigo, me parece, a nivel nacional, ¿no? Claro, sí. El cristinismo, ¿no? Ya es público conocimiento. Sí, sí. Y recién hablaba de la justicia y de los que tienen que ir presos van a ir presos. Bueno, estamos a una hora de lo que ocurrió, el desafuero ha debido, ¿no? Bueno, sí, tal cual, esa fue una de las primeras cosas que, bueno, al otro día ya la votación, y bueno, ahí lo veíamos a David en Comodoro Pi declarando y posiblemente a partir de hoy quede preso. Entonces, eso es un poco lo que la gente está pidiendo y también estamos viendo que la gente que tiene que ir presa va presa, no hay más prisión domiciliaria, cárceles VIP, como cualquier ciudadano, realmente el que robó y tuvo un acto de eso, hasta hacia la patria, digamos, de, no sé cómo decirlo, pero bueno, un acto, digamos, feo contra la patria, realmente la condena que le corresponde es ir preso y no es otra.